¡Hola! ¡Hola, por favor! ¡Vamos a empezar! Bueno, bienvenidos a Estéticos en el Paz, que como los habituales sabéis, aunque hay muy poca gente del habitual, organiza ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenéis unos folletos por ahí, por si queréis saber quiénes somos y a qué nos dedicamos. Hoy tenemos con nosotros a JM Moulet. Creo que sí, que le conoceréis la mayoría, porque por eso estáis aquí. Por si acaso os diré que es doctor en Biología Molecular y Bioquímica, que da clase en la Universidad Politécnica, donde también investiga y dirige un máster. También tiene un blog que es Tomates con Genes. Lo habéis colaborado últimamente en muchos medios de comunicación, escritos, radio y demás. Y hoy nos va a hablar de su quinto libro, que se llama La Ciencia en la Sombra. Bienvenido. Muchas gracias. Iba a decir gracias a ARP, pero claro, yo también soy miembro de ARP, es como si me dieran gracias a mí mismo, porque esto ha sido todo un conchabao entre nosotros. Pero bueno, gracias a vosotros por haber venido y gracias a Ima Antonia y a la gente de ARP de Madrid por la organización. Hoy no voy a dar cera a los ecologistas, descansad, estad tranquilos, hoy cambié de trabajo. Hoy ni de ecológicos y tal, ya uno con la edad ya se harta de estas cosas. Hoy igual con el malo tenéis vosotros. A ver, ¿habéis pensado qué vais a decir cuando lleguéis a casa? ¿Vais a llegar más tarde y diréis, no, estaba en una conferencia de ciencia forense? Y te van a decir, ya, con olor a bar y con aliento a cerveza en una conferencia de ciencia forense, ¿no? ¿Desgraciado? Un martes te vas a una conferencia de ciencia forense y vienes con ese olor. Claro, a ver, aquí, Imaginad que alguien quiere demostrar que habéis estado aquí, porque claro, no vas a decir lo de la ciencia forense, vas a decir que te has ido a ver a tu tía, que te has salido a trabajo y te has quedado hasta más tarde, etcétera, etcétera. Vamos, excusas de estas que todo en algún momento de su vida ha tenido que utilizar. Ahora imaginad que vuestra contraparte es sospechosa, dice, no. Yo voy a demostrar que tú te has ido a un bar con tus amigotes y por eso has llegado a tardar a casa. Entonces, tradicionalmente, la primera forma en la que la sociedad intentó demostrar cuando alguien mentía o alguien decía la verdad, era lo que se llamaban las sordalías o los juicios de Dios. A ver, tú decían que habías cometido un delito, tú decías que no. Entonces, la solución era que Dios decidiera. Te ataban de pies y manos, te tiraban un río, y si te hundías eras inocente, y si no te hundías eras bruja, y entonces te mataban. Esto pasaba, de hecho es lo que tenéis a la izquierda. De hecho hubo un obispo que se llamaba Ithmano de Reims, que lo humanizó poniendo una cuerda para cuando ya había pasado cierto tiempo estirar, para ver si todavía podían sacar al señor o a la señora viva. Otra forma era meter la mano en una perola de aceite hirviendo. Si eras inocente, Dios decía que eras inocente y no te quemabas. Pero, macho, todos eran culpables porque todos se socarraban de mala manera. Es que la gente es muy mala, es lo que hay. Pero claro, llegó un momento que esto de las sordalías... No. Había un problema. Se podía recurrir a testigos. Es decir, tú ibas y decía uno, ¡Hey! Que yo te he visto en el bar, tío. Que yo sé que estabas en el bar. Claro, ¿qué problema tiene utilizar testigos en un juicio? Todo el mundo miente. ¿Cómo sabes que el testigo no está mintiendo? Aquí ya entramos con la palabra de un señor contra la palabra de otro señor, etcétera, etcétera. Claro, esto ya lo complica. Luego hay otro problema. La gente a veces se equivoca. La gente piensa que ha visto algo, no lo ha visto. Piensa que era alguien y no era alguien. De hecho, por ejemplo, a veces pasa en las situaciones de tensión. A veces puede pasar que tengas que identificar un cadáver y te equivoques. Y que tengas que identificar el cadáver de tu hijo y lo hagas mal. Esto pasa mucho. Hay un caso que encontré documentándome para este libro de un accidente aéreo. Llaman a identificar a unos padres pensando que su hijo estaba en la lista de pasajeros. Identifican a una mujer. Le dicen, no puede ser. ¿Cómo que no es mi hijo? No puede ser porque esta persona es una mujer. Y su hijo es un varón. Identifican a otra persona. Identifican a otra mujer. No puede ser por lo mismo. Identifican a otro señor, a la tercera, y tampoco era. Su hijo realmente se había ido de parada y no había cogido el avión. Estaban a la lista de pasajeros pero no había subido. Esto que puede parecer muy exagerado, que puede parecer muy falso, cuando hablas con un médico forense y se lo preguntas, te dice que sí. ¿Qué pasa? Pasa, primero, pasa por el estado emocional en el que está la gente que piensa que ha perdido un hijo. No está para pensar. Segundo, porque cuando una persona está muerta, no tiene el aspecto que tiene. A ver, levantad la mano los que lo hayáis reconocido. Mis alumnas, no. Que os veo, que estáis allí. ¿La habéis reconocido? ¿Ya sabéis quién es? Esta es la foto de autopsia para el limón. A ver. No es tan fácil reconocer... Había gente que no os habíais dado cuenta que era el limón morro. Es su foto de autopsia. Como veis, reconocer un cadáver no es tan fácil. No tienes la misma expresión, no tienes la misma cara. Y luego la percepción es falible. Es que tengo exalumnas. Porque no les explico. Las estoy. ¿Qué veis aquí? ¿Un coche? ¿Un aire acondicionado? ¿Algo más? Un avión. ¿Un avión? ¿Alguien sabe japonés? ¿Qué significa Mitsubishi? Tres diamantes. ¿Alguien ve los tres diamantes? No, tres diamantes en general. ¿Los veis? Sí, pero cuando alguien ve esto no piensa en tres diamantes. No ve. Es decir, la percepción es muy falible. ¿Aquí qué veis? ¿Un coche? ¿Veis las aspas del helicóptero? Porque BMW era una fábrica de armamento militar que fabricaba helicópteros para el ejército alemán. Bueno, y actualmente fabrica helicópteros y homeopatía. La casa de homeopatía Duh es propiedad de la misma familia propietaria de la BMW. Pero realmente lo que aquí creemos que es un coche son las aspas de un helicóptero. Pero claro, no tenemos esa percepción. Lo asociamos con un coche, porque realmente es un helicóptero. ¿Aquí qué veis? ¿Una flor o una estrella? ¿Una estrella? Los bancos no están para estrellas ni para flores. Es un niño metiendo monedas en una hucha. Que le pega mucho más a un banco. ¿Veis al niño a la hucha y a la moneda? Pero que antes veíais una flor, veíais una estrella. Es decir, lo que puedes ver a veces no es realmente lo que estás viendo. La percepción es muy falible. Y luego hay otro problema. Los recuerdos no son papeles que tenemos archivados en un archivazo. Los recuerdos son algo dinámico. Son algo que continuamente se está cambiando. Nuestras neuronas van poniendo, quitando. Entonces, crear un recuerdo falso es muy fácil. De hecho, esto lo demostró una científica que se llama Elizabeth Loftus. Que pudo hacer creer a la gente, primera, que cuando tenían 5 años se habían perdido en un centro comercial y lo habían pasado muy mal. Y era algo absolutamente falso. Y simplemente mediante su gestión y mediante preguntas, la gente acabó convencida que eso había pasado. Y tiene un experimento mucho más divertido, que es el experimento de Max Barney. Que lo que hace es hacer encuestas a diferentes personas sobre su experiencia en Disneylandia. Entonces, unos están en una habitación sin decoración. Otros están en una habitación con fotos de Disneylandia. Y otros están en una habitación con fotos de Disneylandia en las que en algunas aparece Max Barney. Y entonces les hace rellenar un cuestionario muy largo. Sobre cuántos días estuvo, qué comió, qué cenó, con qué personajes hizo fotos, a qué atracciones subió. Y mete en medio dos o tres preguntas de si usted se hizo una foto con Max Barney. Un 30% de la gente que estaba en la habitación con las fotos trucadas contestaba que sí. Que pensaba que se habían hecho fotos con Max Barney. Max Barney no puede estar en Disneylandia porque es de la Warner. Por cierto, la foto no está tocada. La foto es de quien engañó a Roger Rabbit. Película en la que Max Barney y Mickey Mouse comparten pantalla. Pero comparten pantalla por un contrato y tal y los dos tenían que salir lo mismo. Eran como dos divas en la misma película. Claro. Pensad esto de cómo la percepción es falible. Cómo a veces, sin estar mintiendo, pensamos que hemos visto algo que no hemos visto. Y pensadlo en un juicio. Por ejemplo, en el caso Rocío Bánicoz. En el caso Rocío Bánicoz tenemos una adolescente asesinada. Algo que crea muchísima empatía. Tenemos una sospechosa. Que se juntan todos los condicionantes para que sea una historia con mucho panx periodístico. ¿Por qué? Porque era un antiguo amante de la madre. Dos amantes lesbianas. Esto llama la atención. Que habían tenido una relación y habían acabado muy mal. Y tenemos a la madre de un abogado paseándose por todos los medios de comunicación diciendo que Dolores Vázquez era culpable. Al final, juicio con jurado popular, solo en base a testimonios, acaban declarándola culpable de asesinato y condenándola a 800 años de cárcel. No había ninguna prueba objetiva contra ella, solamente testimonios. Ahora eso sí, todo el pueblo la había visto el día del asesinato de Rocío Bánicoz cerca de Rocío Bánicoz. Realmente el culpable fue este señor de aquí, Tony Alexander King, delincuente sexual con antecedentes en Gran Bretaña. Que se había relacionado con un asesinato sexual y que se encontró una colilla con su ADN en la escena del clima de Rocío Bánicoz. ¿Entendéis la diferencia entre procesar a alguien por testigos, que todos aseguran haberlo visto, y una prueba objetiva como la colilla de un conocido delincuente sexual estaba en el lugar del crimen de Rocío Bánicoz? Que fue la prueba que realmente fue concluyente y evitó que una persona inocente estuviera en la cárcel. La subjetividad a veces es muy grave. Este es el caso de Patricia Stallings. Patricia Stallings era una madre de clase media americana, normal y corriente, que dio a luz un hijo y de repente el hijo estaba mal. Lo llevaba al hospital, lo internaba, estaba un poco mejor, y cuando volvía a casa volvía a estar mal. Hasta que un día entra en crisis, nadie sabía que tenía, después de haber estado con ella, después de haberle dado el biberón, llegan en estado crítico al hospital y se muere. Nadie sabía la causa y de repente empiezan a sospechar que fueron asesinados. Analizan el biberón y encuentran anticongelante. El anticongelante, el propilén-clicón, es tremendamente ráxido. Y es un material muy asequible que se puede encontrar en cualquier tienda. Con lo cual, la acusan de haber asesinado a su hijo. Les dicen, pero ¿qué móvil puede tener una madre en asesinar a su hijo? No, enseguida le hacen un informe psicológico. Es que tiene un síndrome de Munchausen, que quiere estar enferma para acaparar atención. Y ya, pero es que el que está enfermo es el hijo. Bueno, es que es un Munchausen indirecto. Es decir, quiere que recaiga la culpa en el hijo. Bueno, pues fue acusada. Fue acusada porque las pruebas químicas habían encontrado propilén-clicón en el biberón. Y el propilén-clicón es un ingrediente del anticongelante. La meten en la cárcel y cuando la meten en la cárcel, resulta que estaba embarazada de su segundo hijo. Segundo hijo que tiene en la cárcel, que le retiran la custodia, y cuando estaba en el hogar de acogida, empieza a tener los mismos síntomas que tenía el hermano. Con la diferencia de que no tenía contacto con él. Esto sale en un programa de televisión muy famoso que existe en Estados Unidos, que es Unsolved Mysteries. Que aquí en España hubo una versión con Julián Lago, de la cual mejor no acordarse. Era como un presentador que existía debajo del peluquín, o una cosa así. Bueno, pues el Unsolved Mysteries presenta este caso y curiosamente entre el público que lo ve, dos profesores de bioquímica especialistas en enfermedades raras. Dicen, uy, 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 qué raro que la madre envenene a uno y que el otro que no tiene contacto con la madre presente los mismos síntomas. Y qué raro que esos síntomas concuerden con una enfermedad muy rara que es la aciduria metilmalónica, que es un defecto en el procesado de vitamina B12 que hace que se acumule un compuesto muy tóxico y que ese compuesto muy tóxico, que es una molécula rara, ahora de hecho no me acuerdo cuál es, pero, pero, curiosamente, es una molécula que químicamente tiene propiedades parecidas al polietilenglicor. Problema, cuando se hace un análisis por HPLC, esa molécula migra muy cerca del propilenglicor. Y entonces, cuando uno hace un ensayo químico, pues siempre lo tiene que comparar con un patrón. Si en el patrón tiene propilenglicor y no tiene la otra molécula, puede identificarla erróneamente. Y había otro problema. Este caso había tenido mucha repercusión mediática. Este caso la gente lo conocía, lo había visto por la tele. Si a alguien le llega el análisis, piensa que, a ver, si te llega a ti una muestra de un biberón y has visto por la tele el caso este, pues, quieras que no, ya sabes de dónde te viene. Entonces puede ser que tú le identifiques erróneamente. Lo que hicieron estos señores fue contaminar 12 biberones con el intermediario este, que era una molécula muy rara, mandarlos a analizar y en más del 50% de los casos lo identificaban erróneamente como propilenglicor. Esta prueba se pudo llevar a juicio y Patricia Stalin fue exonerada porque su hijo tenía una enfermedad genética muy rara, pero no había sido identificado. Lo que le salvó fue el 25% de posibilidades que su segundo hijo tuviera la misma enfermedad. Si no hubiera estado embarazada o si su hijo hubiera nacido sano, se iría a la cárcel a día de hoy. Por lo tanto, las pruebas a veces también fallan porque la gente que las hace es hombre y también hay un porcentaje de subjetividad en el analista. Entonces la ciencia forense tiene, en la medida de lo posible, que basarse en pruebas objetivas. Es decir, no depender de aspectos falibles, de aspectos sugestionables. ¿Estoy hablando a pelo? Sí, vale. Esto es complicado. Entonces la ciencia forense... La ciencia forense no es algo muy nuevo. Se considera el antecedente más antiguo los trabajos de Yenchen en el siglo VII durante la dinastía Tang en China que solucionó un caso por entomología forense. Simplemente habían matado a alguien degollándolo con una hoz. Entonces puso a todos los agricultores en la plaza del pueblo, a pleno sol, con las hoces. La que tenía restos de sangre, a pesar de que se habían lavado, las moscas acudieron a él. Entonces se considera que es el primer caso solucionado gracias a insectos. El problema es que no ha habido una continuidad. Es decir, han aparecido estudios, han desaparecido, han aparecido figuras, han desaparecido. En el siglo XIII, por ejemplo, en otro libro chino, se explica cómo distinguir un estrangulamiento de un ahogamiento. Básicamente porque hay agua en los pulmones y porque el liloides está roto. En Europa íbamos muy por detrás. Íbamos muy por detrás porque el estudio de la anatomía durante toda la Edad Media pues era una cosa que se veía muy mal. Tocar cadáveres y tal había como una especie de tabú. Y de hecho, si veis, el arte religioso medieval pues tiene muchos fallos. Tiene fallos como que, por ejemplo, a veces aparecen que las costillas llegan hasta la cintura, que las proporciones de cuando están tumbados no tienen nada que ver con cuando están levantados, que a veces el dedo índice era más largo que el corazón. ¿Os fijáis en la mano de la sabana santa? Mirad el dedo índice y mirad el dedo corazón. Qué curioso que esto es un error típico. A ver, es que no tengo para apuntar. Pero mirad, las santas partes están cubiertas por una mano. Fijaros en la mano, sobre todo el lado de abajo, el tamaño del dedo índice, que es más largo que el dedo corazón. Esto es un error típico del arte medieval. El carbón A14 dijo que era de la Edad Media. No digo más y lo digo todo. Luego, en el siglo XVII, empieza a enseñarse en las universidades y la primera cátedra de medicina forense es del siglo XIX. O sea, que todo es muy reciente. Nada que ver con la historia... Hola, Pilar, Pilar está ahí. Nada que ver con otras disciplinas. La ciencia forense realmente, más que una ciencia por sí sola, es una ciencia aplicada. Es una ciencia que bebe de todas las fuentes. Ya sea de la física, de la química, incluso de la ingeniería, de la biología. Y un ejemplo. 1655, Zacarías Hansen, el primer microscopio. Zacarías Hansen no veía CSI. Zacarías Hansen no estaba preocupado en despifrar crímenes. Lo que pasa es que ese invento, que es un microscopio, llega al siglo XX y Gravel y Goddard lo utilizan para hacer el microscopio de comparación, que es el típico que sirve para comparar dos casquillos de bala o comparar el estriado. Es un invento que su principal aplicación y su primera es la biología, que a lo largo del tiempo se acaba utilizando en la ciencia forense. Hay más ejemplos. Landsteiner, que descubre los grupos sanguíneos. Landsteiner no pensaba en solucionar crímenes. Pero al poquísimo tiempo de descubrirlo Landsteiner, se empieza a utilizar esta técnica para ver si el grupo sanguíneo coincide con el del sospechoso. Uno de los primeros formas de ver quién era quién es cuando se descubre la fotografía. Se descubre la fotografía y al poco tiempo ya se estaban publicando catálogos de fotos de criminales para ver si habían sido o no habían sido. Es decir, todo se intenta aplicar a resolver crímenes. De hecho, de los primeros que investigaron, lo de las fotos de la ficha policial, los Macshots en inglés, es un invento del señor de la derecha que es Bertillón, que fue uno de los primeros científicos forenses, que fue el que se planteó cómo hacer identificaciones inequívocas de alguien. ¿Por qué? Porque en aquella época era muy fácil hacer un delito, cambiarse el nombre, irse al pueblo de al lado y luego irse a otro pueblo y la identidad de una persona era algo bastante liviano que servía para los delincuentes. De hecho, la persona de la izquierda es Sir Francis Galton, primo de Charles Darwin y que era una persona que también estaba muy interesada en temas de la identificación y del carácter y cuando estuvo con Bertillón y le explicó su invento de catalogar y hacer foto de frente y foto de perfil, fue de los primeros que quiso tomarse una ficha policial. De hecho, las fichas policiales ahora están bastante sistematizadas, tenemos frente, de hecho, se suelen tomar los dos perfiles, pero es algo que también ha ido cambiando. Las primeras fichas policiales, estas son de Australia de principios del siglo XX, pues básicamente cambiaban la escala, habían anotaciones directamente, a estos nos pillaban a todos borrachos en un bar y nada, directamente sobre la foto anotaban altura, características, esta que tenéis aquí y como veis ha ido cambiando ahora esto, ahora hay otros tipos, otras técnicas, pero la idea básica sigue siendo la misma. El propio Bertillón fue el que se dio cuenta que las fotos se crucan fácil. Tú te puedes cambiar el color de pelo, cambiar el corte de pelo, hacer una cicatriz, hacerte una operación y puede ser que ya no te parezcas en nada a tu foto. Entonces las fotos son algo bastante voluble. Entonces intentó hacer un método más fiable que la fotografía, mirad también está ahí, vale, intentó hacer un método más fiable que la fotografía, las dos pilares, digo, más fiable que la fotografía y que fuera, digamos, resistente a cambios. Entonces a Bertillón se le ocurrió un tema que era la antroponometría, que era cada vez que le tenías a uno empezar a hacer medidas, eran unas trece medidas diferentes, como la medida de la muñeca al codo, la medida del diámetro del cráneo, la altura de las orejas, la medida, entonces hacer una ficha de cada persona con estas trece medidas, de forma que esto por mucho que cambiara tu aspecto siempre estaría igual. Este método se impuso en casi toda Europa, de hecho en España también se hacía el vertillonaje, que era como se llamaba, pero tenía un problema. Primera, era muy tedioso, es decir, te costaba media hora, una hora y faltaba que el sospechoso se dejara, porque hombre, tampoco colaboraba amablemente a que le pusieras el pie de rey, estés usted quieto, claro, había que ver la gente que había y ese era un problema. Otro problema es que medir no es tan fácil, que todos hemos ido a IKEA y el mueble que pensábamos que cabía, luego no cabía y parece que un método sea fácil de usar y no es fácil de usar. El problema es que diferente gente tenía diferentes criterios y las medidas de las fichas a veces no coincidían. Entonces, pasaba que las fichas sean un método engorroso y un método que fallaba mucho. Entonces, en aquella época cuando Bertillón estaba haciendo propaganda del vertillanaje apareció otro método que por cierto Bertillón se lo presentaron y dijo que ese método no iba a ninguna parte y que no tenía ningún futuro. Las huellas dactilares. Bertillón lo acertó pero de pleno, vamos. ¿Habéis tocado algo? Pues si habéis tocado algo ya podemos saber que habéis estado aquí y no en casa a la tía. Las huellas dactilares son una prueba indeleble y además son individuales. Incluso dos gemelos idénticos las tienen diferentes. Por lo tanto pueden distinguirse entre gemelos. Y si os hacéis una herida o algo se regeneran y vuelven a quedarse igual. Las huellas dactilares fueron descubiertas a la vez por Fauts que era un misionero escocés pero es literiano que estaba en Japón y por Herschel que era nieto del astrónomo que descubrió el planeta Urano y que era un administrativo británico en la India. Fauts las vio más bien para un método criminal y Herschel las vio más bien como un método administrativo para controlar a la gente los contratos las nómidas etc. de hecho hubo una disputa entre ellos por ver quién había sido el inventor cuando las habían inventado a la vez. Galton el de la foto de antes hizo el primer estudio sistemático y el primer que se puso a investigar para encontrar patrones comunes pero Galton lo que quería era relacionar huellas dactilares con inteligencia de la gente con caracteres genéticos porque él era eugenista él pensaba pues que habían determinados caracteres y que si alguien era un criminal se podría saber desde la cuna nunca llegó a encontrar nada nunca llegó a encontrar una relación entre huellas dactilares y ser más listo o ser menos listo pero sí que hizo un estudio sistemático que sirvió para hacer las fichas de las huellas dactilares curiosamente el primer país donde se pone en vigor un sistema de registro de huellas dactilares es Argentina por Juan Busetis que era un serbio que emigró a Argentina que conoció el trabajo de Herzl y Faust y que se puso a hacerlo y que a finales del siglo XIX solucionó el primer caso por una huella dactilares el primer asesinato fue el caso de una viuda que le habían asesinado a sus dos hijos ella dijo que había sido el vecino porque quería ligar con ella cuando realmente las había matado ella porque quería irse con otra persona y la otra persona no quería a los hijos lo descubrieron por una huella dactilar suya en la sangre de los hijos y este fue el primer caso en Argentina el segundo país donde se pusieron en vigor las huellas dactilares fue en la India por obra de Herzl y España fue de los primeros por el trabajo de Federico Lorif curiosamente no fue ni en Inglaterra ni en Estados Unidos sino Argentina e India y España y a partir de aquí a todo el mundo y bueno una huella dactilar no es más que esto que tiene determinados patrones básicamente arco bueno que hay diferentes nomenclaturas se miran los cuatro patrones principales y luego se miran las minutiae que son los patrones mínimos estos son los porcentajes venga todos mirándose los dedos que ya sé que tenéis ganas de ver si tenéis el arco el arco ondoblado la persilla o el torbellino que sepáis que lo más raro de tener creo que son las los bucles que es lo de la derecha es lo más raro si alguien lo tiene que no haga nada que lo van a pillar enseguida porque es como tener la sangre o negativo más o menos y el primer laboratorio de ciencia forense moderno o que persigue lo inaugura el señor este de aquí que se llama Locart era una persona un científico francés que decía que no podía ser que algo tan importante como la culpabilidad o la inocencia de alguien dependiera de que una persona la acusara o no la acusara entonces dijo que había que buscar pruebas objetivas esto es una parrafada que suelta él pero yo os la resumo todo contacto deja una traza él dice cuando un criminal hace un crimen deja algo y se lleva algo encontrar ese algo que se lleva o ese algo que se deja puede servir para localizar al autor del crimen y esa fue la doctrina y luego hay una cosa muy curiosa Locart era muy fan muy fan de las novelas policiacas era muy fan de Sherlock Holmes era muy fan de Alan Poe que tenía Auguste Dupin el autor de los crímenes de la calle morgue y otras novelas que son las primeras novelas policiacas luego hay otro autor francés menos conocido en España pero que también leía curiosamente cuando Locart desarrolla todas las técnicas de investigación criminal lo hace basándose en lo que leían las novelas de Sherlock Holmes es decir Sherlock Holmes fue el que inspiró toda la ciencia forense la ficción fue por delante de la ciencia de hecho el personaje de Sherlock Holmes está inspirado en Joseph Bell que es un catedrático de medicina de Edimburgo que fue profesor de Coran Doyle y que era un profesor muy metódico que miraba las pruebas y que decía cosas como que los pacientes siempre mienten ¿te suena de algo? la frase de los pacientes siempre mienten es una frase de Joseph Bell que era un catedrático de medicina del siglo XIX House está absolutamente inspirado en Sherlock Holmes la forma metódica de abordar los problemas la eliminación y tal es el modus operandi que tenía Sherlock Holmes y es la inspiración confesa de la serie de hecho la ciencia la literatura ha ido por delante de la ciencia forense en muchos casos lo que tenéis a la izquierda es una novela poco conocida de Mark Twain que se llama Cabeza Hueca Wilson ¿alguien ve lo que le sale de debajo del sombrero? Huellas dactilares en la novela más que una novela es un cuento de Mark Twain la trama se soluciona por una huella dactilar esto hoy lo hemos visto ciertos de veces el mérito es que cuando Mark Twain escribe esta novela las huellas dactilares no eran una prueba que la gente conociera y no se habían utilizado en ningún juicio en toda la historia fue una absoluta especulación suya él conocía lo de las huellas dactilares porque conocía el trabajo de Hershel y Fauns conocía el trabajo de Francis Galton pero en aquel momento nadie había pensado que las huellas dactilares pudieran tener valor probatorio en un juicio como luego fue entonces esto apareció antes en la literatura que la realidad de hecho lo cuenta en este cuento y en otro que es La vida en el Mississippi que es un recopilatorio de cuentos cortos también menciona las huellas dactilares a la derecha Muerte en el Nilo basada en una novela de Agatha Christie no sé si la habéis visto pero bueno el malo es os puedo decir que es el malo bueno no os lo digo seré bueno es la pareja joven de recién casados pero a lo que íbamos la trama de esta novela se soluciona porque Hércules Cuarote el detective de Agatha Christie hace un análisis de las manos encuentra restos de pólvora y por eso ve que han disparado un arma si alguna vez vais a un aeropuerto y pilláis aburrido o de seguridad igual os retira os pasa una cosa por las manos y os lo pasa por una máquina para ver si habéis manipulado explosivos esto que es una prueba que hoy en día es muy normal tanto que se hace en los aeropuertos cuando Agatha Christie escribe esta novela no se utilizaba en ningún juzgado del mundo no era una prueba que todavía tuviera validez y Agatha Christie tuvo la intuición que así se podría resolver un asesinato como efectivamente fue pero fue una prueba que se puso antes en la ficción que en la realidad y bueno ahora tenemos el ADN todos los que os hayáis apoyado en algún sitio todos los que habéis tosido todos los que hayáis hablado cual obispo bendiciendo habéis ido esparciendo vuestro ADN por ahí va a ser muy fácil saber que habéis estado aquí no sé que vais a decir en casa la prueba del ADN relativamente reciente el uso forense del ADN se lo debemos a Sir Alex Jeffries y además el primer caso donde se utilizó fue en un caso de inmigración para resolver una identidad para demostrar que un inmigrante de Ghana realmente venía de Ghana y no era alguien que estaba suplantándolo para entrar ilegalmente en el Reino Unido el primer asesinato que se solucionó por ADN fue el de Colin Pitchfork aunque fue un poco rocambolesco porque realmente él falsificó la prueba pero luego lo contó y alguien dijo que lo había falsificado y entonces luego le hicieron la prueba porque todas las pruebas habían fallado y al final Colin Pitchfork que asesinó a dos jóvenes todavía está en la cárcel de hecho este año podían darle la condicional o sea que es una prueba tan reciente como la que la primera persona condenada sigue cumpliendo condena a día de hoy pero ya no solamente un quién es quién tradicionalmente las pruebas de ADN es tengo un sospechoso tengo una muestra puedo ver si esta muestra pertenece a un sospechoso eso ha sido hasta ahora pero bueno recordáis el caso reciente de Eva Blanco en Algete el caso reciente de Eva Blanco se pudo hacer el retrato robot y el perfil sin tener un sospechoso simplemente por los caracteres genéticos se pudo ver de qué raza era qué color de ojos tenía qué aspecto tenía y a partir de ahí se pudo cribar entre la lista de gente no había sospechosos se buscó a la gente de origen árabe que en esa época vivía en Algete sin lista de sospechosos se pudo dar con el culpable y de hecho esto está avanzando para escribir el libro pudo hablar con Ángel Carracedo que fue el que hizo el análisis de Eva Blanco y lo que están intentando ahora es poder determinar la hora de la muerte en base a una prueba de ADN por cambios epigenéticos en la metilación del ADN esto no está funcionando todavía y de hecho dice que las primeras pruebas han sido un desastre pero lo están intentando están en ello a ver imaginaros ya que se pueda saber la hora simplemente por el estado de medicación del ADN de un gen circandiano ya es lo último quizás en algún momento se consiga pero bueno vamos a ver que la noche se complica y que la cosa acaba muy mal y que lo que encuentran ya no es que tengáis que decir sino que encuentran a alguien muerto por la calle ¿qué información podemos tener de él? bueno, sí para escribir el libro tuve que atravesar esa puerta ¿qué restos pueden encontrarse en un cadáver? ¿qué información nos puede dar? bueno, yo voy a deciros cosas que pasan ¿habéis visto Vértigo? la película de Hitchcock bueno, los que no la hayáis visto pues habéis tenido 60 años para hacerlo os voy a destripar el final lo siento ya habéis perdido vuestra oportunidad ¿vale? voy a spoilearla pero brutalmente porque en 60 años a ver que habéis hecho con vuestras vidas bueno pues si os acordáis de la trama James Stewart es un detective que le contratan para que siga a una persona que ha estado haciendo cosas muy raras y tal y resulta que al final esta persona se suicida pero James Stewart no ve el momento del suicidio porque tenía Vértigo y se suicida desde un campanario luego ve a otra persona que se parecía a esa persona se empieza a caer por la cabeza y tal y resulta que al final le habían engañado y había una persona que se había hecho pasar por la que se suicidaba y realmente la que se moría era la mujer del que la había contratado que lo había matado él un ratito antes en su casa y lo había hecho pasar por un suicidio ¿os acordáis? esto es lo que tardaría el viso por audio game en resolverlo es decir lo que tarda en quitarse las gafas es lo que tarda en decir a ver a ver a ver hay dos opciones cuando te caes te han matado antes cuando te caes te mueres porque te has suicidado si cuando chocas junto al suelo estás vivo tu corazón está latiendo y en tu sangre tienes presión arterial y cuando te haces una herida como hay presión arterial la sangre sale y tienes una coronita de sangre alrededor fruto del impacto si te han matado antes no hay coronita de sangre y entonces cuando Grisom se le levanta las gafas a esta la han matado en casa no hay más no hay más gran director de la historia del cine y 60 años tomándonos el pelo pero mil 20 porque es que la trama esa no se aguanta por ninguna parte y eso 10 segundos estaba muerta antes de saltar simplemente si encima hacía ya un ratito que lo había matado habría empezado con el rigor mortis y la encontraría en el suelo así con una postura absolutamente antinatural porque los músculos se habrían empezado a contraer por cierto que escribir un libro como este después de haber escrito un libro de alimentación tiene mucho peligro porque empiezas a ver analogías vosotros sabéis que la carne roja sobre todo la de ternera se tiene que madurar que si te la comes recién muerta es como un zapato eso es porque tiene que pasar el rigor mortis y ya está es decir hay curiosas analogías luego esos cadáveres se convierten en polvo o no esta que tenéis aquí es Rosalía Lombardo que es la no es una momia es un cuerpo embalsamado pero el más hermoso del mundo esta es una niña de dos años que se murió en 1920 y se considera el cuerpo mejor conservado porque se le llama la bella durmiente realmente parece que esté viva esto es un embalsamamiento de cadáveres pero hay fenómenos naturales que también pueden llegar a que un cuerpo se conserve esto por ejemplo es un cuerpo del año 350 antes de Cristo conservado en una turbera de forma natural ¿por qué? porque en la turba normalmente además de baja temperatura hay poco oxígeno y hay ácidos orgánicos que sirven como conservantes el ácido tánico el ácido úmico y el ácido acético vamos un cuerpo escabechado es lo que tenemos aquí básicamente ¿sabéis que hay momificaciones naturales? ¿habéis comido jamón? ¿sabéis que el jamón se seca, no? pues ahora imagina que en vez de un jamón es un cadáver lo mismo una momificación es cuando el cadáver se seca muy rápido por condiciones climáticas y no da tiempo que las bacterias del intestino lo deshagan y entonces el cuerpo se queda muy amojamao muy tal pero no se descompone esto además es muy frecuente para hacer este libro me entrevisté con el catedrático el señor de aquí ya estábamos en plan un selfie ¿qué pasa? es que era tarde este señor de aquí es Miguel Botella que es catedrático de antropología forense en la Universidad de Granada es uno de los máximos expertos mundiales de hecho va a Egipto a hacer excavaciones de momias porque es un experto básicamente en momias va a Egipto a hacer excavaciones de momias le llaman para resolver asesinatos en Colombia estuvo hace poco y pude hablar con él para documentar el libro además es muy curioso porque en la Universidad de Granada tiene la mayor colección del mundo de momias infantiles entonces tú vas a hablar con él pasas por el despacho tiene una vitrina que tiene una momia de una niña de 10 años como no sé como que tiene la foto con zaplana una cosa de estas un poco rara entonces tú vas a ver una niña con sus zapatitos de comunión y tal al final las cosas son así bueno pues este me estuvo contando el tema de las momificaciones y me contó que por cuestiones de clima en Granada el clima es muy seco gracias y la gente que está enterrada en los nichos los de abajo están en contacto con el suelo y la misma unidad del suelo favorece la descomposición el problema es la gente que está en los nichos de arriba el 80% se momifica claro esto esto es un problema porque vosotros sabéis que la propiedad de los nichos es de 10 años a los 10 años hay que abrirlas y quitar los restos si te has descompuesto pues viene un operario coge la bolsa mete los huesos entierra al siguiente y ya está pero que pasa si te has convertido en momia bueno eso si tienes enchufe no saltar no salta 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 eso si tienes si tienes enchufe si lo que pasa que no habría ya calendario para tanto beato porque bueno pues básicamente lo que tienen que hacer los operarios crec 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 básicamente cortar los trozos y de hecho los huesos tenemos muchísimas señales muchísimas pruebas esto por ejemplo es un cráneo con un agujero de bala este además es un agujero de salida esto es lo que os pasa cuando os ponen una prótesis de titanio en el fémur ¿la veis? ¿veis la cabeza del fémur arriba a la izquierda? ¿veis la prótesis de titanio? bueno la gente que estudia huesos el problema es que ellos les donan cadáveres para la ciencia tienen que procesar los huesos pero claro el cadáver viene con la bolsa abren la bolsa y viene con la bata con el botero con tal y tienen que llegar aquí bueno se hierve en fin un proceso un poco en el libro os pico con detalles no quiero marearos la cena incluso 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 vosotros sois vuestros isótopos los isótopos dicen mucho de vosotros sabéis que los átomos tienen diferentes formas dependiendo que tengan más o menos neutrones a ver todos hemos oído hablar de la prueba de carbono 14 que sirve para datar muestras antiguas pero hay más cosas por ejemplo yo vivo en Valencia el agua que bebemos en Valencia que sabe horrible comparada con la de aquí de Madrid es del Júcar y del Turia y además según cambia la cometida se nota el cambio de sabor bueno y luego en fin la depuradora mejor no hablar que también la estamos pagando pero el agua que tenemos en la costa es agua que está acogida justo al final del río por lo tanto el río ha ido corriendo más y ha habido más evaporación y en la evaporación los átomos que tienen deuterio el agua más pesada se evapora menos por lo tanto nosotros en Valencia bebemos más átomos de deuterio que vosotros que vivís cerca de la cabecera del río y el agua del pantano se ha evaporado menos simplemente por el porcentaje de deuterio en el agua puedes saber si vivías en la costa o arriba pero es que hay más por ejemplo en Europa el azúcar principalmente se saca de la remolacha la remolacha es una planta C4 o C3 C3 las plantas C3 el ciclo bioquímico que tienen prefiere el carbono 12 que el carbono 13 que es un isótopo de carbono que no es radioactivo mientras que la caña de azúcar que tiene otro metabolismo prefiere el carbono 13 por lo tanto en Europa en nuestro tejido blando tenemos menos carbono 13 que alguien que haya vivido en Estados Unidos y así según la dieta que tengas también tienes unos contaminantes según el suelo de tu zona tienes una cantidad de estroncio un isótopo de estroncio otro entonces simplemente por un análisis atómico y por eso hay un capítulo de métodos químicos pueden saber de un cadáver que no tiene nada es más de un trozo de cadáver de un torso de una pierna pueden saber esa pierna de donde ha venido donde ha vivido y que ha comido por lo tanto esto avanza mucho también es verdad que a veces ha habido técnicas que parecían que eran de verdad y eran de mentira yo me estando en ARP algo de cera a los malufos había que darle porque si no no sería una charla mía así tan tan de guay y tan CSI bueno pues a lo que íbamos en algún momento se han utilizado diferentes técnicas que se pensaba que tenían base científica y luego realmente no la tenían por ejemplo César Alombroso era un señor que decía que según las características anatómicas y las características físicas sabía si alguien iba a ser un delincuente o no ¿habéis visto Minority Report? esa película que preveían bueno pues eso es lo que decía César Alombroso simplemente mirándole en la cara o mirándole en el cuerpo decía tú tienes que irte a la cárcel porque vas a matar a alguien esto se ha visto que no a ver en genética Mendel dijo una cosa de herencia de caracteres independientes a ver si hubiera un gen de la delincuencia que no lo hay ¿cómo va a correlacionar con el gen de la nariz aguileña o el gen de las orejas y tal? es que no tiene ninguna base científica suponiendo que hubiera un determinante genético para la delincuencia que no está claro que lo haya posiblemente no porque también se dijo que había una alteración genética cromosómica el super macho que tiene X y Y que era más propio de los delincuentes pero luego se ha visto que no ¿qué pasa? que hacían análisis en la cárcel y veían un porcentaje relativamente alto de gente con X y Y y decían ya está este ejemplo dispone de la delincuencia claro el problema es que luego el análisis lo habían hecho dentro de la cárcel claro y los encontrabas porque los buscabas cuando luego por fin se empezaron a hacer análisis en población no carcelaria también se vio que había más porcentaje que se pensaba porque los síntomas son bastante ligeros y alguien puede no puede no saber que tiene esa patología luego Franz Josef Kahl hizo lo mismo pero con la forma del cráneo él decía que mirando la forma del cráneo mirando tal podías ver si vas a matar a alguien o no falto el psicoanálisis ¡ay! hipnosis y tal es decir por hipnosis realmente tienes recuerdos que tenías escondidos porque has tenido un trauma infantil y salen Giscot otra vez recuerda ¿os acordáis de recuerda? que es una película que la resuelve un psicoanalista joder macho ahora entiendo por qué nunca le dieron un Oscar por burro porque realmente no hay al contrario se sabe que bajo hipnosis una persona tiene más facilidad de crear falsos recuerdos y puede acabar confesando que ha matado a Kennedy a ver ¿quién no ha matado a Kennedy? hay tantas hipótesis que si habéis visto la película Regresión la de Amenava Regresión se basa en un caso real se basa en el caso real de Paul Ingram que fue una persona que pasó muchos años en la cárcel por un testimonio que fue inducido por psicoanálisis y luego se vio que era absolutamente falso y de hecho en Estados Unidos hay una asociación de víctimas del psicoanálisis que han sido acusados falsamente ¿no? es verdad porque cuando se puso de moda el psicoanálisis de repente todo el mundo había abusado de ella de pequeña pero no se acordaba pero gracias al psicoanalista lo recordaba a ver el problema cuando sufres abuso de pequeña no es que se te olvida es que no puedes olvidarlo normalmente eso es lo que pasa más bien detectores de mentiras mira aquí también salía Julián Lagos del peluquillo y tal los detectores de mentiras no tienen ningún valor probatorio y no se utilizan en ningún juicio ni aquí ni en Estados Unidos en Estados Unidos se utiliza mucho en recursos humanos el FBI y la CIA los utilizan en los interrogatorios es cierto pero no tienen valor en un juicio y en España pregunta la policía científica no no tienen ningún uso ni hay ninguna unidad que se dedique a esto porque fallan más que una escopeta de feria es decir lo único que hacen es medirte la respiración la sudoración y cuatro parámetros y luego en función del técnico pues hay técnicos que aciertan más y técnicos que aciertan menos pero no tienen vaso y luego videntes y demás charlatanes pues hombre si hay alguien que sea vidente y que pueda solucionar casos nos vamos un día a comisaría cogemos toda la lista de casos abiertos y uno por uno que me los vaya diciendo que verás con que me diga dónde está enterrada Marta del Castillo de momento ya me vale porque todos los videntes que solucionan casos siempre los solucionan a posteriori siempre dije yo fui pero macho antes dónde estabas comentando meneame una cosa de estas porque es que vamos no sé porque has callado lo de Eva Blanco tuvo que ser una analista de él porque no lo has dicho si no es vidente en fin y luego volviendo a la pregunta dónde habéis estado pues ni prueba de ADN y tal tenéis enchufado el GPS del móvil pues nada así sabéis dónde habéis estado y si habéis tuteado habéis compartido fotos y tal pues nada cuando lleguéis a casa van a saber que habéis estado en un bar a veces tampoco hace falta ciencia a veces los criminales son muy chafuceros esto es una noticia real esto es una noticia real es más si buscáis en Google encontraréis hasta tres casos diferentes de ladrones que han perdido la dentadura justiza cuando han ido a robar es decir sí también hay un caso de carnet de identidad es decir siempre estamos hablando del crimen perfecto cuando lo más normal es el crimen chapucero entonces a veces no hace falta mucha ciencia mucha investigación porque los propios criminales te lo hacen fácil a ver un caso que todos recordáis el caso Alcácer el caso Alcácer se solucionó porque se olvidaron una factura se les cayó cuando estaban enterrando a las niñas luego cuando fueron a detener a Miguel Ricard cantó pero por los codos y lo cantó de pe a pa luego ya cuando vino el abogado empezó a decir que si esto que si lo otro que si tal que si cual pero el caso Alcácer no se investigó más porque era un caso que estaba cerrado porque había cantado pero de todas todas y había dado todos los detalles y había dicho donde era y como lo hicieron y tal pero bueno y así gracias por vuestra atención tenemos un poquito para preguntas si podéis acercaros aquí y si no gritad ahí yo la no se lo repito ¿te has dejado la grafología? me he dejado la grafología que no directamente a ver una cosa es el peritaje caligráfico es decir que un perito judicial compruebe si una escritura coincide con otra escritura que esto es una técnica seria y aceptada y otra cosa es una muestra de escritura y decir este tío es un criminal porque hace la G de una forma que ¡mei! o mira este rabo de la T ¡uy! esto es que de pequeño sentía atracción por su madre y ahora va matando a ver a ver si no esto está escrito a máquina la grafología desde el punto de vista de intentar adivinar el carácter por la escritura no tiene ninguna base más se han hecho estudios a doble ciego de cambiar escrituras y tal y nada sobre todo cuando veis algunas veces reportajes en la prensa de caracterización psicológica en base a la escritura hombre César Vidal hizo un análisis grafológico de Zapatero brutal en la revista época pero curiosamente yo creo que no le hizo falta ni mirar la escritura de Zapatero soltó todo lo que quiso y ya está y a la marcha no a ver la grafología no es una prueba seria ni se contempla yo como tarde y no he entendido muy bien por qué dentro del libro de Bebé no ha probado dentro del libro de Bebé había sido propilénglico si parecido a lo del básicamente el niño acumulaba un metabolito y básicamente pensar que las pruebas químicas son muy sensibles básicamente lo que podía de haber estado chupando el biberón eso era lo que estaban detectando los niños chupan escupen chupan escupen vamos los que hemos tenido niños y le hemos dado el biberón sabemos lo guarro que es eso entonces chupan escupen y tal entonces simplemente de lo que tenía en la boca fueron las trazas que encontraron si muchas gracias por la charla ha sido muy interesante me ha sorprendido mucho que has dicho que en el proceso de azúcar podría depender dependiendo del número de neutrones si es un proceso químico que importa en qué se basa para que un isotopo distinto u otro que solo depende del número de electrones pero el proceso químico solo se basa en los electrones en la última capa ¿en qué influye de núcleo en eso? buena pregunta porque realmente no lo sé realmente no lo sé lo vi en un libro de ciencia forense lo vi en varios o sea que realmente es así pero ¿cuál es la base? es un proceso bioquímico es enzimático y como las enzimas son muy complicadas y tienen un núcleo antiguo muy pejigotero yo entiendo que debe ser un pequeño detalle porque ten en cuenta que tampoco es una cuestión de todo o nada es una cuestión de cierta preferencia es decir es una cuestión de porcentaje entonces yo entiendo que debe de ser alguna cosa peculiar de algún proceso enzimático de eso lo estuve discutiendo con Ricardo Flores porque él tampoco lo entendía pero no he visto ninguna explicación pero sí que está muy establecido entre las plantas C3 y C4 que tienen diferentes preferencias por carbono 12 y carbono 13 pero la base real no siempre yo asumo que debe ser alguna cosa del centro activo de alguna enzima gracias por la charla también que yo te quería preguntar por abrirlo esto del ADN de las personas estas que llaman quimeras que parece ser que pueden tener dos ADN diferentes y que en función de donde se lo tome si es en el seme o si es en la saliva pues pueden salir exonerados o no de un delito en el libro lo cuento con todo detalle son casos reales y de hecho un caso lo visteis en un capítulo de CSI y otro caso sale en un capítulo de House pueden haber quimeras naturales que son dos mellizos no dos gemelos idénticos que en etapas muy incipientes del desarrollo embrionario se fusionan y se desarrollan como un solo ser pero tienen dos conjuntos de ADN diferentes estos casos son extremadamente raros pero por ejemplo Andrei Chikatilo que es un asesino en serie muy famoso en la no soviética que mató a no sé cuántos niños y los violó era un caso de estos tenía un grupo sanguíneo diferente en el semen que en la sangre y es uno de los casos raros que hay pero de hecho él no llegaba ni a ser una quimera él fue una mutación en el desarrollo embrionario que hizo cubrir a diferentes grupos sanguíneos y luego hay otro caso otra posibilidad los trasplantados de médula un trasplantado de médula las células sanguíneas van a tener el ADN del donante de médula mientras que las células que no son de la sangre van a tener su ADN original entonces un trasplantado de médula que le coja hagan un análisis de sangre en sus glóbulos blancos y tal su ADN va a ser el donante y después de todo lo que has investigado sobre esto y del estupendo libro que has escrito ¿qué consejos nos darías para cometer el asesinato perfecto? es decir has dicho que es difícil pero seguro que tienes pistas tanto para que no nos pillen como para hacer desaparecer el cadáver que siempre generalmente es un problemillo ¿tienes el libro ahí? dos sí léete el epílogo lee el título del epílogo ¿ahora mismo? ahora mismo es para comprobar si lo he comprado ¿no? es porque te he contestado ahí lee el título del epílogo qué impaciencia hay que tener no, no tú haces la pregunta y yo contesto lee el título del epílogo en voz alta agradecimientos no, no espera 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 matar a alguien es de ser mala gente contestado ¿qué opina usted de los profilers que usan en todos los programas americanos? ¿qué opina que si el cuerpo del muerto pesa 150 kilos y que el matón tiene que pesar 300 para moverlo? a ver aquí hay muchos fans de mentes criminales vale pues no hay capítulo de psicología porque no me he atrevido porque la psicología forense los profilers están en esa tenue barrera entre la ciencia y y la especulación no me atrevo a decir pseudociencia porque sí que hay una investigación seria pero todavía están a un nivel muy especulativo en España tenemos profilers muy buenos tenemos a Vicente Garrido que es un experto que ha hecho profilers que lo han clavado pero si analizas casos históricos hay casi más casos donde fallan que donde aciertan y es un problema porque normalmente la policía acuda a los profilers cuando está perdida cuando no tienen ni puñetera idea de cómo va el caso entonces hacen será un varón de tantos años tendrá tanto peso tendrá tal y claro cuando el profiler le da estas pistas empiezan a buscar sospechosos que encajen y si el profiler ha fallado pues directamente te querías ir a Santander y acabas en Cádiz y es lo que pasa el caso famoso de fallo estrepitoso del profiler el Luna Bomber el Luna Bomber fue un señor que estuvo durante 30 años enviando paquetes bomba y matando a gente de universidades y de compañías aéreas porque era un tío que estaba muy loco fue uno de los primeros profilers y dijeron que era una persona metódica de nivel alto muy inteligente muy ordenado muy pulcro que no cometía errores que tal y al final era un bindundio un matado que sí que es verdad que era muy inteligente que había estudiado pero que vivía en una cabaña sin agua corriente sin luz que no tenía ni para comer y que tampoco es que no acertaron ni una que vamos a equivocarnos entonces ese tiene el problema de que como es tan especulativo te pueden llevar a errores muy gordos va mejorando cada vez se afina más cada vez tal pero a ver en una prueba de ADN tienes algo tangible tienes algo que puedes medir con un profiler te tienes que fijar en lo que te diga el método ese de Breaking Bad que meten al cadáver en un barril y le echan el ácido ¿cómo eficaz es? es para un amigo es muy eficaz y es la forma clásica de deshacerse de cadáveres de hecho hay un caso muy clásico que es el del asesino del ácido que era John George Hike que era un señor que seducía a viudas convencía para que le dejara en herencia luego las mataba y las disolvía con ácido y como no encontraban el cadáver pues él pensaba que no lo iban a pillar al final el problema es que si matas a alguien ¿no? si este mató a alguien lo disolvió a ácido se fue al barrio con todo él pensaba no, la cosa fue así él pensaba que no le pillarían porque no tenían ninguna prueba porque había deshecho el cadáver y al final buscando mucho encontraron dos dientes y dos cálculos biliares y con eso se le pudo relacionar con un cadáver pero hay otro caso famoso ¿os acordáis del niño perdido de Somosaguas? sí Somosierra Somosierra, perdón es un niño que desapareció hubo un accidente de camión sus padres murieron y del niño nunca se supo a ver el camión nos portaba 10.000 litros de ácido sulfúrico en pendiente si el niño salió despedido de la cabina porque en aquella época nadie llevaba cinturón y cayó por donde pasó toda la torretera de ácido un niño de 9 años no queda ni el recuerdo y lo más probable es que el niño se deshaciera en el ácido además cuando llegaron los equipos de rescate lo primero que intentaron fue que el ácido no llegara al río que no contaminara nadie se preocupó demasiado en buscar a las víctimas lo más posible es que ese niño se hubiera deshecho ácido y yo creo que es la explicación más plausible pero bueno si es un método eficaz Pilar Sí, bueno gracias igualmente por la charla muy interesante lo que hayas tenido que con quien hayas tenido que interactuar para recabar información por ejemplo del funcionamiento de la policía que presupongo que a lo mejor pues por lo que has contado has recabado con información sobre bueno cómo trabaja hoy en día con respecto a tiempo atrás notas que realmente en este campo se podría decir que la ciencia la fundamentación científica la prueba científica de los de los procesos digamos que está más vigente que en otros contextos de la sociedad por ejemplo cuando hablamos pues eso de la asistencia al médico que podemos recibir con más facilidad a lo mejor tratamiento onopático o en otros contextos en los que en principio parece que la pseudociencia tiene un poco más de cabida o no yo creo que sí y por un motivo fundamental una investigación de la policía científica de la guardia civil tiene que ser algo que luego se puede llevar a un juzgado y para que esa prueba pueda ser considerada como válida tiene que seguir una cadena de custodia y seguir un procedimiento muy estricto ¿por qué? porque si no el abogado te la tumba y el caso se va al carete entonces los protocolos están muy cerrados los médicos también tienen protocolos pero en una consulta si un médico receta homeopatía no le pasa nada en cambio si en una investigación criminal un policía le da por hacer otra cosa muy bien pero eso no lo puedes llevar a un jurado ¿por qué? porque el abogado te va a preguntar que el protocolo ha seguido cuando tú le digas que ese protocolo no es oficial el caso se ha acabado y da igual que ese señor sea culpable entonces eso impide que entren cosas raras de hecho por ejemplo una de las cosas que me sorprendió es que allí todo funciona por kits vamos los kits son como reactivos ya preparados y hechos y tal que todo eso es carísimo no parece mucho y hay cosas que se podían preparar los reactivos y tal entonces yo se lo pregunto a un policía científico esto agarraría costes sí pero no serviría en un juzgado porque para que la prueba sea válida tiene que estar en el kit oficial aprobado y si no lo haces así el juez te lo admite entonces a partir de ahí a partir de que hay tanto margen claro para que se llegue a admitir un proceso para que se llegue a admitir una prueba tienen que pasar muchos filtros y eso sirve para que no entre cosas raras en general pero es simplemente no porque sea menos magufos o más sino es por el sistema en sí que no favorece que pasen estas cosas ¿de quién depende esa modificación de los sistemas? pues aquí en España principalmente el Ministerio de Justicia que tiene que aprobarlo después de recabar y después de mucho tiempo por ejemplo el caso de Eva Blanco el sistema estaba a punto esto apuntó hace muchos años no muchos pero sí tres o cuatro años pero no se habían enterado todavía no se había llegado tal porque ten en cuenta que el científico no es más que un técnico que aporta las pruebas pero luego en el juicio es un fiscal y un abogado y un juez y entonces esto depende si las pruebas son buenas pero el abogado te los desmonta por un detalle técnico mira el caso de O.J. Simpson que la había matado de todas todas y desmontaron las pruebas de ADN sí, claro garantías voy a aprovechar que tengo el micro para preguntarte yo algo que te he preguntado antes ya no lo sé pero para que lo vea la gente has dicho que aquí en España se empezaron a usar las hollas actelares muy al principio en general vamos así avanzados en adoptar la técnica rápidamente y tenemos buenos técnicos a ver pues como todo el talento lo tenemos lo que nos falta es el dinero es decir nos falta a ver en CSI ese laboratorio tiene de todo no tiene un recorte si tú hablas con la policía científica pues obviamente recortes tienen y hay investigaciones que no se pueden seguir por falta de presupuesto porque hacer investigación criminal también es caro y la gente que investiga pues lo mismo también está sujeto a los recortes presupuestarios pero gente tenemos gente muy buena de hecho muchos expertos españoles nos llaman frecuentemente a otros países para resolver crímenes entonces el talento lo tenemos el dinero nos falta esto ya pasaba en tiempos de Ramón y Cajal pues seguimos igual si se utiliza y se hace lo que pasa que no es tan chulo como se ve en las películas es decir es muy útil es muy tal pero es un método que también tiene sus limitaciones a veces parece que Grisón pise una larva y dice ya está ya sé que no ha sido no es más complejo pero sí sí que se utilizan hay un asistente de efectos que es y análisis de polen también lo hace y análisis de semillas también lo hacen y análisis de ADN en las semillas sí ese fue un caso famoso que ocurrió en Arizona es el caso de Arizona de las semillas de las semillas que se encontraron en la furgoneta se encontraron semillas de un árbol del sospechoso del crimen él dijo que no era él y que ese árbol era muy frecuente y lo que se hizo fue un análisis del ADN de las semillas de su furgoneta con las semillas del árbol donde se encontró el crimen y coincidía o sea que evidentemente había sido él bueno pues sí el caso ese que ocurrió realmente en Arizona el árbol de Rompalo Santo que es un árbol típico del desierto lo cuento acércate tan allí no llega hola gracias antes de nada de la chaca y bueno yo quería preguntar si existe hoy en día algún país o algún lugar en el que perdón si existe hoy en día algún país o algún lugar en el que sigan utilizando métodos que no se consideren científicos ahora mismo a ver la pregunta tiene su miga la pregunta tiene su miga depende a ver primera que tampoco conozco cómo está el sistema judicial en muchos países como de su otro Burkina Faso pero por ejemplo en muchos países islámicos existen las áreas que son los tribunales populares que se basan básicamente en testimonios y en acusaciones a dedo y en primos claro que son tribunales populares pero sí que tienen validez jurídica en muchos países entonces si piensas en las áreas pues puedo decir que sí en países digamos occidentales o desarrollados que yo sepa en general no otra cosa es que las garantías jurídicas lo estricto que son las pruebas el sistema judicial cambia no tiene nada que ver por ejemplo en Estados Unidos que de aquí donde en Estados Unidos todo se basa en jurisprudencia y en jurados y aquí se basa en juez y en leyes son sistemas muy diferentes la forma de procesar las pruebas también es muy diferente pero en general casi todo lo que llega al juicio tiene una base científica por lo menos lo que se aporte otra cosa es que luego el jurado o el abogado o el fiscal te lo tumbe aunque sea válida la prueba pero vamos en general en los países occidentales no pero en muchos países del mundo sí tenemos un par de minutitos si hay alguna pregunta más esta noche estoy entrando en Madrid hablando sin fuentes no, vale no, sin fuentes no muchas gracias a todos por haber venido gracias a todos gracias a todos para los actuales ya sabéis que hacemos la pausa de despectivos en el paz de verano así que nos vemos a la vuelta gracias